Las diplomaturas de extensión en la UMPA se crearon hace muy poco tiempo en función a una demanda que habíamos recibido de la comunidad de poder brindar trayectos formativos focalizados en un determinado campo y que respondan a demandas actuales y que puedan tener destinatarios muy amplios y diversos. En ese marco, a partir de que se sancionó la ordenanza que crea las diplomaturas, la unidad académica se puso a trabajar en dos propuestas formativas. Una en relación a las infancias y otra en relación a la reproducción y la fertilidad asistida. La segunda se hizo en un trabajo conjunto con SAPRA, que es una asociación que viene trabajando hace muchos años sobre la temática y se ha especializado en ello, y que también ha detectado que era una necesidad poder brindar una formación a las distintas personas que trabajan alrededor de esta problemática. En ese marco, tuvimos la presentación de estas dos diplomaturas a la comunidad universitaria porque ya estamos prontos a iniciar la cursada de ambas. Tenemos la demanda de la Municipalidad de Río Gallegos, quien se ha interesado por las dos propuestas y la idea es iniciar a fines de abril con la de fertilidad y reproducción asistida y familias en el siglo XXI y en el mes de mayo con la diplomatura de infancias. En ese marco, es importante resaltar que estas dos propuestas se trabajaron durante mucho tiempo con un trabajo interdisciplinario, pero que además responde a necesidades concretas y específicas de la sociedad. Las diplomaturas de extensión universitaria son una oportunidad para pensar propuestas formativas, muy flexibles y que puedan estar destinadas a personas que inclusive no tengan una formación académica determinada. Pueden no tener la primaria, pueden no tener el secundario o puede que sí también, digamos, pero nos permite toda esa variedad de mirada y reitero, siempre en función de alguna demanda que ya esté detectada. Esta diplomatura que se denomina fertilidad, reproducción y familias en el siglo XXI pone el eje justamente en todos los desafíos que implica pensar hoy la reproducción humana en este contexto de la fertilidad asistida que también configura nuevas familias, ¿no? Y cómo ese transitar en este proceso que puede ser largo, que puede ser incluso costoso, implica para nosotros, por ejemplo, en Río Gallegos desde el sur tener que trasladarse hasta los grandes centros como puede ser Buenos Aires, Córdoba para lograr esta asistencia técnica profesional. Por eso es muy importante que la Municipalidad de Río Gallegos haya apostado por la formación de sus profesionales. Ellos tienen la administración del Hospital Peliche y entonces vamos a poder contar con profesionales formados en esta temática, con este enfoque también basado en los derechos y pensando las nuevas formas que adquieren las familias en el siglo XXI a partir de todos los avances tecnológicos en relación a la reproducción. Por su parte, la Diplomatura de Infancias, Mediación Cultural e Intervenciones Socioterritoriales se pensó como una propuesta muy flexible para todas las personas que trabajan con infancias, que puede ser en ámbitos públicos o en ámbitos privados. Esto nos lleva, por ejemplo, a que en el caso de la Municipalidad, que es la primera que nos ha demandado esta primer corte, la estén pensando para operadoras que trabajan en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para líderes deportivos que trabajan en los gimnasios, para el personal que se ha desempeñado en los jardines que también ha ofrecido el municipio y que son realidades muy diferentes, pero que todos tienen como factor común trabajar con la infancia. Entonces, desde ese lugar, la Diplomatura propone un trayecto donde se abordan distintas cuestiones para pensar la infancia en relación también a una perspectiva de derechos, por eso hay un módulo sobre ESI, también hay módulos que se relacionan con los juegos, con la literatura, con las nuevas tecnologías. Tiene una mirada bastante integral para que estos agentes se puedan formar de una manera amplia y repensar sus prácticas siempre en pos de la mejora. En relación a los equipos de trabajo, en la primera propuesta, que es la de fertilidad y reproducción, tenemos un equipo de trabajo mixto entre SAPRA y la UMPA, donde algunos de nuestros profesionales se han sumado a ese equipo de trabajo y en el caso de la Diplomatura de Infancia, tenemos externos, tenemos graduados, tenemos también jóvenes docentes, auxiliares, que se están sumando a esta propuesta, un trabajo interdisciplinar con miradas muy diferentes que creemos que aportan a una mejora en la propuesta. La Diplomatura de Fertilidad, Reproducción y Familias en el siglo XXI se encuentra abierta a la inscripción, la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales de extensión de la UMPA UARG, en nuestro correo, extensión arroba UARG UMPA Eduard, y allí pueden encontrar toda la información referida al plan de estudios, cómo se está pensando el inicio y las formas de pago también que tiene esta diplomatura.